Hay platillos que son famosos pero realmente difíciles de encontrar. Uno de ellos es la cochinita pibil, un platillo originario de la península de Yucatán, del cual todos los mexicanos hemos escuchado hablar, pero no siempre lo encontramos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay un rincón en la ciudad de Morelia donde se prepara este delicioso platillo, así como diversos alimentos con base en él. Se trata de la cochi. Pues todo empezó con la idea de emprender y pues de ser tu propio jefe, tener tu propio negocio y pues nosotros ya teníamos la receta de la familia de hace tiempo y pues todo el mundo decía está muy rica, está muy rica, entonces dijimos pues por qué no tomar eso que ya tenemos y pues comercializarlo y pues aquí estamos después de tres años. La variedad de platillos que se pueden encontrar ahí van desde los tacos hasta las pizzas, así como también preparados a base de jamaica como pueden ser quesadillas o tacos también. Pues bueno, nosotros ya teníamos esta receta y lo que nosotros hicimos para generar como más impacto en los clientes fue como darle, le llamamos cochinita con estilo. ¿Y qué es esto? Pues que no es nada más como el típico taco, la típica torta, sino que también tenemos pizza de cochinita, papa rellena de cochinita, molletes, volcanes, costras. Entonces le damos este giro como de la presentación en la que te damos la cochinita y pues ha gustado bastante. Hoy aquí estamos en una zona con muchas escuelas y muchas oficinas, pero aún así vienen familias, vienen niños. Como nuestra cochinita es muy llevadera, no tiene mucho picante o un sabor muy fuerte, entonces es muy fácil para cualquier paladar. Asimismo, habitantes de la zona de la península de Yucatán que a veces llegan a esta ciudad o que han quedado para residir, se llevan la grata sorpresa de encontrar este platillo. Sí, 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 la verdad nos da mucho gusto que nos visite gente pues de esa parte de donde es nuestro platillo porque nos hacen muy buenos comentarios al respecto. Nos dicen, no hombre, por fin encontré la cochinita que estaba buscando tantos años fuera y por fin me regresas ese sabor. Entonces la verdad pues nosotros no somos de allá, pero nos da mucho gusto poder darles eso. Si desea probar alguno de sus platillos, puede acudir al sitio donde es atendido por sus propietarias. Pues miren, pues los invitamos a que nos conozcan, estoy segura de que les va a encantar, estamos ubicados en la calle Luis Gevanuet número 124, la Cochi Food Truck, nos van a ver, es un camioncito de color rosa y nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 a 7 y sábado de 10 a 5 y también contamos con servicio para eventos para cuando se les ofrezca. Informo para Red 113, Javier Mangalya.